Queremos encontrar los valores máximos y mínimos de la función f de x es igual a 3x menos 4 seno x en el intervalo cerrado de 0 a pi radianes, y queremos redondear la respuesta final a cuatro decimales. Las instrucciones también pueden decir encontrar los extremos opuestos en el intervalo cerrado. Para hacer esto, primero encontraremos los números críticos de la función dada en el intervalo abierto. Paso 2, luego evaluaremos la función en los números críticos. Paso 3, evaluaremos la función en los puntos finales del intervalo cerrado y, finalmente, el menor de estos valores de función es el mínimo mínimo absoluto, y el mayor de los valores de la función es el máximo o el máximo absoluto. Entonces, para comenzar, encontraremos los números críticos encontrando la función derivada y determinando donde es igual a cero o indefinido. Entonces f' de x sería igual a la derivada de 3x, que sería 3 menos 4 veces la derivada del seno x, por lo que tendríamos menos 4 coseno x. Bueno, esta función nunca será indefinida. Por lo tanto, para encontrar los números críticos, estableceremos esto igual a cero y resolveremos x. Y ahora, si dividimos ambos lados de la ecuación por 4 negativos, tenemos coseno x. Es igual a 3 cuartos. Entonces, para resolver esta ecuación para x, tomaremos nuestro coseno, nuestro coseno inverso en ambos lados de la ecuación. Entonces el coseno inverso del coseno x es igual a x. Entonces tenemos x es igual a coseno inverso o coseno de arco de 3 cuartos. Y ahora iremos a la calculadora para obtener una aproximación decimal para x. Primero asegurémonos de que estamos en modo radianes. Presionaremos la tecla de modo. Observe cómo se resalta radian. Si no estuviera resaltado, pondríamos el cursor en radianes y presionaríamos Enter. Ahora volveremos a la pantalla de inicio presionando el segundo modo para salir. E ingresaremos en segundo lugar, coseno para coseno inverso o arco coseno, ingrese 3 cuartos, cierre paréntesis e ingrese. Debido a que redondearemos la respuesta final a la respuesta final a cuatro decimales redondeemos este valor a cinco decimales para que x sea aproximadamente el punto 0, 72,273. Entonces, si tuviéramos que dibujar este ángulo en la posición estándar, sería menor que pi sobre dos radianes y, por lo tanto, este ángulo estaría en el primer cuadrante, por lo que podría verse así. Pero queremos considerar todos los ángulos en el intervalo abierto de cero a pi radianes que serían de aquí para aquí. Pero en este caso, no tendremos otro ángulo porque observe cómo, si dibujamos el ángulo de referencia en el segundo cuadrante, el valor de la función coseno sería negativo, pero sabemos que tiene que ser tres cuartos positivos. Es importante que verifiquemos esto para asegurarnos de que no nos falte un número crítico que puede ser de un ángulo que termina en un cuadrante diferente. Entonces, ¿por qué tenemos un número crítico? Ahora evaluaremos la función en el número crítico así como en los dos puntos finales, así que ahora encontraremos f del punto 0, 72,273. F de cero. If de pi. El más pequeño de estos valores de función será el mínimo o mínimo absoluto, y el valor de función más grande será el máximo o el máximo absoluto. Sigamos adelante y encontremos estos valores de función en la siguiente diapositiva. Avancemos y hagamos esto usando la calculadora gráfica. Entonces, para el primer paso, ingresaremos la función original en y uno presionando y es igual a e ingrese la función así que ingresaremos 3x menos 4 seno a x. Ahora volveré a la pantalla de inicio e ingresaré una de estas tres entradas, así que presionaremos segundo, modo para salir y ahora, para acceder a uno, presionaremos bars, flecha derecha, enter, enter y entre paréntesis, nuestra primera entrada de punto 0, 72,273. Cerrar paréntesis y entrar. Redondeando a cuatro decimales, el valor de la función sería aproximadamente 0.4,775. Para f de cero, observe como tendríamos tres veces cero menos cuatro veces seno cero, y dado que seno cero es igual a cero tendríamos cero menos cero o cero. Y luego, para f de pi. Nuevamente presionaremos bars, flecha derecha, enter, enter y entre paréntesis, pi. Entonces el valor de la función es aproximadamente 9.4248. Lo que significa que el valor mínimo de la función o el mínimo absoluto es aproximadamente 0.4,775. Y el máximo absoluto o valor máximo es aproximadamente 9.4248. De nuevo, el valor mínimo absoluto de la función o el valor mínimo es aproximadamente 0.4,775. En X es igual a aproximadamente 0.722,273. Y el máximo absoluto, o el valor máximo, es aproximadamente 9.4248. En X igual pi radianes. Terminemos analizando el gráfico en este intervalo cerrado. Es un poco difícil de decir, pero observe como el valor de función más pequeño en este intervalo cerrado, parece que es aproximadamente negativo 4.775. Y ocurre en este valor X que es aproximadamente el punto 0.722,273. Y el valor de función más grande en este intervalo cerrado es aproximadamente 9.4284. ¿Qué ocurre a X igual pi radianes? Espero que hayas encontrado esto útil. ¿Qué ocurre a X igual pi radianes?